La Cena del Señor El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el Cordero de la Pascua, los discípulos preguntaron a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? El enviado de sus discípulos con este encargo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y allí donde entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿Dónde está mi sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada, preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los doce. Mientras estaban sentados a la mesa, comiendo, dijo, Les aseguro que uno de ustedes, que está comiendo conmigo, me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿Acaso seré yo? Es uno de los doce, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. El hijo del hombre se irá, tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles, Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se lo pasó a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vi hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Bueno amigos, los invito a ver a que se suscriban a este, su canal, historias y personajes de la Biblia, leen un buen me guste, activen la campana y recuerden, pronto nos vemos.